El Ministerio de Salud Minsa entregó este martes 152 camillas y 122 bancos giratorios a las 17 filiales del Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias. Somos el ejército del pueblo defendiendo nuestra soberanía en salud. El Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud, por supuesto fortalecido por nuestro buen gobierno sandinista, celebra en esta mañana el éxito para nuestras familias en todos los territorios del país. Así, fortalecemos nuestras clínicas de manejo holístico del dolor, proveyendo equipamiento para que la salud llegue y además que llegue, que llegue con calidad. Los medios valorados en 81 mil dólares fueron entregados a las filiales del país por el doctor Carlos Cruz, director de Servicios de Salud del Minsa. Este gobierno ha estado siempre comprometido con el rescate y el desarrollo de la medicina natural y terapias complementarias, que ayudan en gran manera a las personas enfermas y en este caso a las personas con enfermedades que producen dolor, ya que evita que les recetemos demasiados medicamentos que tienen sus efectos colaterales, que dan problemas gástricos, de gastritis, los medicamentos para el dolor. Y con estas terapias se disminuyen estos medicamentos y se logra aliviar el dolor. Familias de Villa Canadá completaron o iniciaron nuevos esquemas de vacunación contra la COVID-19 este martes. Hoy nos encontramos acá en el Distrito 7, en el barrio Villa Canadá, donde prácticamente seguimos vacunando la vacuna de COVID. De una u otra forma, estamos haciendo llegar a la población, ya sea casa a casa, visitando a los compañeros del Ministerio de Salud, para que hagas, hacer llegar la vacuna, tanto los adultos como niños. Cabe decir de que prácticamente la meta es seguir vacunando, seguir vacunando, no bajar la guardia de la vacuna, pero también lo más importante de esto es siempre las medidas de seguridad. No dejar de usar la mascarilla, aunque estemos vacunados. El distanciamiento, prácticamente el lavado de manos y uso de alcohol. Estoy satisfecha con todos los programas que es el gobierno, y me están aplicando la otra dosis, después de la tercera, y me siento bien. Es la segunda dosis que me pongo de vacunar. ¿De este año? Sí. ¿Cómo te sentiste desde que a la puerta de tu hogar vinieron a vacunarte? Pues bien, porque solo el gobierno lo hace pensar en su pueblo. Hay otros lugares donde no dan esta oportunidad y aquí la tenemos, hay que aprovecharla. ¿Hasta la puerta de su casa? Hasta la puerta, miren, sin hacerle fila ni nada, hasta aquí vienen. ¿Qué dosis le aplicarán a usted? La cuarta. ¿Está comenzando el segundo esquema? Sí. ¿Cómo le han ayudado a estas vacunas? Me ha ayudado bastante, porque como también yo predico la palabra, andamos en varios lugares y todo, entonces eso nos ayuda a proteger. De acuerdo con el doctor Flores, se ha podido observar la persistencia de la enfermedad tanto en la temporada de verano como en la época de lluvia, por lo que es importante asumir todas las acciones necesarias para evitar contraer el virus. El Ministerio de Salud recibió este martes de la Embajada de Japón, a través de la UNICEF, la donación de equipos para la cadena de frío y de esta manera fortalecer las capacidades de almacenamiento de las vacunas a nivel nacional. Gracias a ahorros en el presupuesto inicial, UNICEF tuvo la oportunidad de comprar más equipos necesarios para atender las necesidades del MinSA, en sus esfuerzos por preservar, llevar a todos los nicaragüenses las vacunas en la mejor de las condiciones. Así fue posible comprar más equipos de refrigeración portátiles y fijos, equipos de control de temperatura y tabletes para la eficiente vigilancia de las condiciones de equipos y vacunas. Esta mañana entregamos al Ministerio de Salud del Gobierno de Nicaragua equipos esenciales para la conservación, manejo y traslado de las vacunas contra la COVID-19 a cada rincón del país, un recorrido que será con las temperaturas óptimas para la conservación del poder inmunizante de las vacunas. Esta donación equivale a 417.214 dólares donados por el pueblo de Japón al pueblo de Nicaragua para hacer frente a la pandemia de COVID-19. De esta manera, UNICEF Nicaragua y el gobierno y pueblo de Japón apoyan a los esfuerzos del país para reforzar y mantener su cadena de frío y así garantizar la calidad de las vacunas que llegan a las familias nicaragüenses. Agradecerle de parte de nuestro buen gobierno y de nuestro pueblo ese gesto de solidaridad con nuestro pueblo y nuestro gobierno. Realmente nosotros hemos estado recibiendo apoyo de Japón a través de UNICEF en relación a equipos de cadena de frío, pero también recibimos equipos para fortalecer el sistema de información, que ha sido un aspecto importante también en el desarrollo de la respuesta ante la COVID-19. Para nosotros el día de hoy es clave esta donación por el fortalecimiento que significa a nuestra red de frío, específicamente a través de estos 80 equipos de refrigeración, 125 cajas de frío, y también refrigerantes que vienen a fortalecer todo el proceso de mantener con calidad nuestras vacunas, garantizando su almacenamiento con las condiciones ya establecidas desde el nivel central. La Ministra de Salud mencionó que este es un proceso que implica un esfuerzo interinstitucional y con la participación de la comunidad organizada, que es la base del modelo de salud familiar y comunitario. El Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo, a través de los estudiantes de la carrera de Técnico General en Hotelería y Panadería, y el Técnico General en Servicios de Restaurante, Bar y Cafetería, realizó la demostración de café de cómo elaborar bebidas creativas y postres. Están presentando su examen final, su examen que tiene que ver con las elaboraciones de café, con las elaboraciones de infusiones, y muy importante para el país aportar este rubro, como el café, muy bonito, muy rico. Sabemos todos que en Nicaragua tenemos una alta producción de café y la educación técnica, ¿verdad?, gratuita, de calidad, junto a protagonistas, están desarrollando esa iniciativa de elaboraciones creativas, elaboraciones que sirvan para todo ese mercado de cafecultores, de personas que quieran desarrollarse y que quieran aprender, sobre todo, infusiones sobre café. Bueno, personalmente me parece muy dinámico. He disfrutado mucho de la enseñanza que he recibido de mis profesores, y creo que se puede aprender bastante, realmente, de todos los docentes que están aquí. Personalmente siento que soy un conjunto de ideas de todo lo que ellos me han aportado, y realmente me siento muy satisfecho con ello. En esta ocasión, pues, nosotros estamos presentando ante todos ustedes y ante el Centro Tecnológico de Inatec, lo que es nuestro examen final de panadería y pastelería, por ende. De esta manera, nosotros queremos incentivar a todos aquellos personas que quieran estudiar cualquiera de nuestras cualificaciones sean bienvenidos, porque esta es una manera de educación gratuita y de calidad que nos permite el Tecnológico Nacional y el Gobierno de Nicaragua, por supuesto, para innovar a todas aquellas personas que quieran emprender sus propios negocios. Las demostraciones y técnicas aprendidas en las carreras de hotelería y turismo es con el propósito de evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes. ¡Gracias!